En la presente semana se abordarán los temas referidos a la pericia y al conocimiento en la resolución de problemas. Asimismo, analizaremos a la creatividad para resolver los problemas. A manera de introducción, es importante señalar que en cuanto a la pericia y los conocimientos en la resolución de problemas, analizaremos diferentes tipos de experimentos teóricos que nos ejemplifican enfoques respecto a la resolución de problemas y nos permitirán ampliar nuestro conocimiento sobre el tema. Asimismo, con respecto a la creatividad, lo vamos a relacionar con la resolución de problemas y vamos a entender que es un componente fundamental para la resolución de problemas y que muchas veces no ha sido tomado en cuenta y en realidad es fundamental su conocimiento y desarrollo. En cuanto a la pericia y el conocimiento en la resolución de problemas, vamos a analizar diferentes ejemplos de experimentos de resolución de problemas. Específicamente nos vamos a centrar en tres paradigmas de la psicología en el conductismo, en la gestal y en el cognoscitivismo, que a continuación vamos a desarrollar y profundizar cada uno. Empezando con los experimentos respecto a la resolución de problemas, vamos a mencionar a la gestal con su experimento relacionado a la mentalidad de los simios planteado por el psicólogo Kohler. En los trabajos de Kohler consistían en que se presente una comida, un plátano, suspendido en el techo a través de una cuerda. Se planteaba de que el mono debía alcanzar dicha comida y a partir de eso identificábamos cómo al apilar cajas este podía resolver el presente problema. Otro experimento que planteó Kohler fue de colocar a los simios en jaulas hogares y dejar comida a una distancia en la cual ellos por sí mismos no puedan alcanzarlos y a su vez dejaba una vara cerca. Entonces, él trataba de identificar cómo resolvían este problema para obtener la comida. Mediante los experimentos previamente mencionados podemos señalar de que no sólo estamos analizando cómo los simios buscan afrontar problemas o resolverlos, sino que también estamos analizando los conceptos principales y fundamentales de la gestal. De esta manera, podemos mencionar de que los estudios de Kohler postulan de que los comportamientos aislados no son efectivos no son efectivos en la solución de problemas, sino de que los comportamientos tienden a ser parte de un todo. Es decir, que cada comportamiento debe ser realizado con la finalidad de alcanzar el todo. Y precisamente estos experimentos confirmaban estos conceptos de la gestal de que el todo es más relevante que la suma de las partes. Otro experimento que vamos a abordar es el referido a la igualación de la muestra. Este procedimiento de igualación de la muestra es una metodología experimental que se ha utilizado con múltiples fines, pero en su conjunto tendría como fin conocer cómo aprendemos los animales. De esta manera, el proceso de igualación de la muestra consiste en presentar un estímulo visual al que se le llama el estímulo de muestra y más abajo presentar dos o más estímulos comparativos. El participante tiene por objetivo buscar la relación correcta entre los estímulos muestra y los estímulos comparativos. Los estímulos pueden variar por la forma, el color, el tamaño, la textura, entre otros. Cuando el sujeto logra responder seleccionando el estímulo comparativo correcto según la relación existente, se le otorgará un reforzador que permita continuar con la tarea. Otro de los procedimientos que podemos hablar es el referido a la psicología cognoscitiva, donde vamos a encontrar a su principal representante, a Piaget, que nos hablaba de conocer la maduración de los procesos psicológicos y sus investigaciones hablaban de cómo las personas llegan a resolver problemas según el estadio propuesto por el autor. Entonces, según esta postura, podemos ver que se plantearon diferentes tipos de experimentos y pudimos caer en cuenta de que a mayores dificultades los grupos con edades mentales mayores tenían mejores respuestas en promedio y por lo tanto una mejor eficacia al momento de resolver el problema. confirmando la postura de Piaget de que la resolución de problemas está o va acorde al estadio en que se encuentra la persona. El razonamiento como facultad cognoscitiva va a estar involucrada en el momento de resolver un problema, por lo cual entender al razonamiento va a ser fundamental al momento de poder resolver un problema. De esta manera es importante entender los tipos de razonamiento que nos podrían servir dentro del campo de la ciencia y de la lógica para contribuir al desarrollo o la resolución de problemas adecuadamente. Uno de los tipos de razonamiento a analizar va a ser el falsacionismo propuesto por Karl Popper que permite identificar la validez de un enunciado científico. aquí vamos a analizar de que el método consistirá en contrastar mediante un contraejemplo el enunciado expuesto o al encontrar un contraejemplo podría ser de esta manera una demostración de que la propuesta o la hipótesis es falsa. De esta manera podemos citar el presente ejemplo. Las mujeres siempre serán madres. Si yo encuentro una mujer que no sea madre podría descartar la presente premisa mencionada. Otro ejemplo podría ser que el agua se congela cuando llega a cero grados centígrados. Un contraejemplo sería buscar un caso en el cual el agua no llegue a congelarse al llegar a cero grados. De tal manera estaría negando la presente premisa y se estaría falseando el enunciado como se trabaja en este tipo de razonamiento. Otro tipo de razonamiento que vamos a analizar es el pensamiento inductivo. El pensamiento inductivo hace referencia que a partir de hechos, sucesos o eventos particulares las personas vamos a llegar a conclusiones generales. Más adelante en el curso también lo vamos a seguir profundizando pero podemos mencionar un primer ejemplo, el de Cometín que vive en el tercer piso de un edificio. Cometín es muy curioso y empieza a salir al balcón para tirar objetos. Primero tira unas llaves, luego tira una billetera y finalmente tira un celular. Cometín se da cuenta de que todos los objetos que tira en su casa se van hacia abajo y no se van hacia arriba. Entonces en el presente ejemplo podemos ver que a partir de hechos particulares podemos llegar a una conclusión general que es que los objetos no se van hacia arriba. Otro tipo de razonamiento que vamos a analizar es el pensamiento deductivo, el cual consiste de ir de premisas generales a conclusiones particulares. Un ejemplo que podríamos citar es que todos los seres humanos viven en el planeta Tierra. Segismundo es un humano, por lo tanto Segismundo vive en el planeta Tierra. Como podemos ver en la presente premisa estamos planteando algo general, una categoría general que somos todos los seres humanos, luego planteamos una particular como que Segismundo es un humano y concluimos que Segismundo viviría en el planeta Tierra. Otro tipo de razonamiento que sería importante analizar es el del ensayo y error planteado por el psicólogo Thorndike, que es una estrategia que también nos va a permitir o nos va a permitir ejemplificar lo que es la solución de problemas. Aquí vamos a ver de qué Thorndike estudió las curvas de aprendizaje, trabajó lo que es la caja problema para identificar cómo las personas aprendían a resolver un problema por ensayo y error. La creatividad para resolver problemas. Según Pénagos y Aluni, nos mencionan de que existen aproximaciones al estudio de la creatividad que la abordan desde diferentes perspectivas, así es que ha considerado como una característica de la persona, como un proceso, como parte de un contexto, pero la más generalizada es la que la ha considerado como un sinónimo de una capacidad extraordinaria de resolver problemas. Entonces, según lo mencionado, podemos darnos cuenta de que la creatividad va a ser una capacidad que va a jugar un papel fundamental en la resolución de problemas y que a menudo no se le da la relevancia debida. En muchas ocasiones podemos confundir términos como creatividad y solución de problemas, entonces es importante que dejemos en claro que ambos no son sinónimos. La sola visión de un problema ya es un problema ya es un acto creativo. En cambio, su solución puede darse a través de habilidades técnicas, por lo cual podemos señalar de que la solución de problemas es un ejemplo de creatividad. La creatividad va a ser un concepto más amplio y que va a ser un medio utilizado por la solución de problemas en concreto y podríamos concluir que no son sinónimos. Muchas veces nos hemos debido de cuestionar qué es un acto creativo, qué condiciones deben darse para que yo considere que una situación es un acto creativo. De esta manera vamos a mencionar algunas características que permiten conocerlos. La primera, la variabilidad del comportamiento. Si nosotros tendemos a responder de diferente manera ante diferentes situaciones problemáticas, podemos decir que es un acto creativo porque no estamos yendo por lo rutinario ni por lo habitual. Por otro lado, otros autores como Penago Corso y Aluni plantean de que también sería importante como condición para la creatividad considerar al planteamiento del problema, la inteligencia encima del promedio, la perseverancia, el redireccionamiento, entre otras características que van a ser muy relevantes al momento de considerar a la creatividad. De la teoría a la práctica. Vamos a ver de que existen muchos ejemplos que conceptualizan a la solución de problemas con fines aplicativos o fines terapéuticos en el caso de psicología. De esta manera surge la terapia de resolución de problemas que vamos a ver que es un tipo de intervención clínica breve que tiene como fin que la persona tome decisiones con un con mayor beneficio relativas a sus problemas, ya sean cotidianos o crónicos. De esta manera, este enfoque vamos a ver de que propone que la resolución de problemas en sí va a tener un efecto terapéutico y va a ser de mucha utilidad. Ha sido convencionalmente utilizado para la depresión mayor o la depresión originada por Parkinson, entre otros. Conclusiones. En el presente tema pudimos analizar diferentes tipos de experimentos teórico prácticos relativos a la resolución de problemas. Es importante analizar su aporte que brinda cada uno de ellos, así como sus falencias, a fin de que el futuro profesional en psicología aprenda a discriminarlos y utilizarlos en el mundo práctico. Por otro lado, también hemos analizado el tema de la creatividad, que vamos a ver que es un tema poco valorado, pero que va a tener en verdad una gran repercusión sobre la resolución de problemas, así que debemos darle una mayor relevancia y cobrar conciencia sobre su importancia en la resolución de problemas. Gracias. 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 Gracias.